Comentas que una de las cosas importantes es buscar el valor diferenciador, ver en qué somos buenos para aprovechar esa valía que tenemos para conseguir contratar con grandes empresas, sino que esas empresas salgan a flote. Yo creo que uno de los problemas, o planteo que puede ser uno de los problemas, es que esa especialización puede que si esa idea no es buena, también te lleve a que tu empresa no consiga sobrevivir en el mercado. ¿Cómo se llega a ese punto intermedio entre encontrar ese punto diferenciador y que no sea la consecuencia de hundir tu empresa? Hombre, yo creo que posiblemente la mayor parte de los que estamos aquí diríamos que si lo supiéramos habríamos elegido bien esa tecnología para conseguir triunfar en el mercado. Yo creo que el reto está en descubrir cuáles son las distintas alternativas, apostar por alguna, no hay ningún medio mejor que iniciar un negocio que con un cliente y por tanto conseguir encontrar una compañía que de verdad identifique eso como una solución necesaria. Aquí hay algunas compañías que han empezado desde un empleado y hoy tienen 40 empleados y siguen creciendo y tienen problemas para crecer. Entonces yo creo que hay un tema y es la idea, no es fácil como dices, pero hay un tema también y es que la ejecución es en muchos casos tan importante o más importante que la idea. Yo os digo, cuando estás en un lugar como el que yo estaba, la credibilidad que gana una empresa es por la calidad del servicio que ofrece. El mismo producto, la misma solución ofrecida por 4 o 5, el que va a ganar es el que mejor lo haga. No solo el que haya tenido la idea específica. Entonces yo apostaría a equilibrar la idea y sobre todo la calidad de la implementación. Hay una cosa que te quería preguntar porque estoy completamente de acuerdo contigo en que una de las cosas más importantes es identificar cuál es el producto y dónde tú eres bueno para eso vendérselo al gran cliente o a la gran corporación. Pero muchas veces, por lo menos en Arsis y en la empresa previa en la que yo trabajaba nos ocurría lo mismo, hay veces que aunque tú tengas un producto muy bueno, un servicio muy bueno, incluso la ejecución sea buena, el problema es que a la hora de vendérselo no encuentras el interlocutor adecuado. Por ejemplo, yo puedo ir a ti y venderte algo como CEO, tú eres amigo mío, lo ves muy bueno, pero luego a la hora de venderlo realmente tienes que identificar la persona concreta en la organización, tienes que navegar en la organización para identificar a quién le tienes que vender. Porque te puedes encontrar personas que vayan en contra de esa solución, por ejemplo, un CTO de una gran corporación, pues probablemente si está acostumbrado a sistemas físicos, pues no le interesa el cloud computing externalizar. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo se tienen que mover las pymes en esa navegación? Para mí el primer gran riesgo de las pymes no son tanto los que se oponen a lo que tú vendes, sino a los que les gusta. Porque te van a hacer perder una cantidad de tiempo ingente y el riesgo está en que tú pienses que de verdad te van a comprar. Y resulta que empiezas a trabajar con ellos, inviertes horas y horas, pones a tu equipo, haces un piloto, una prueba de concepto, como lo quieras llamar, pero al final no es ni el que va a tomar la decisión ni el que de verdad tiene el problema.